Colombia atraviesa una lucha incansable por conseguir la paz y la sana convivencia de sus habitantes desde hace más de 30 años, periodo durante el cual el terrorismo ha afectado la consolidación democrática del país. Sin embargo, el gobierno nacional ha mitigado el actuar terrorista a través de la Policía Nacional, con acciones preventivas y de ofensiva frontal contra delitos como el narcotráfico, los vástagos delincuenciales de grupos al margen de la ley, trabajo que se adelanta gracias a la cooperación de países como Estados Unidos, México, Costa Rica y Puerto Rico, entre otros. Es así como en 1997 se crea el Grupo de Prevención de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la cual era dirigida en ese entonces por el señor general José Leonardo Gallego Castrillón. Este grupo tenía como fin adelantar actividades de prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Después de demostrar la importancia que revista la prevención como complemento del accionar operativo, en el año 2001 el Grupo de Prevención se convierte en área dentro de la estructura orgánica de la Dirección Antinarcóticos. Desde entonces y hasta hoy, su misión es la de desarrollar procesos y estrategias orientadas a la prevención integral de las diferentes manifestaciones y efectos del problema de la droga. El área de prevención es una de las seis áreas que hacen parte de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, en donde trabajamos la parte primordial que es la prevención al consumo de drogas. Esta área está compuesta por dos grupos. Uno que es el programa de educación y prevención al consumo de drogas y el otro que es el programa de promoción estratégica frente al consumo de drogas. Cada uno con funciones definidas, encaminadas a desestimular la vinculación de personas y grupos sociales con este fenómeno. Tenemos el programa DARE, es un programa que estamos trabajando desde el año 97, tenemos instructores policiales. El policía va a los colegios y da una capacitación que dura dos meses y medio. Certifica a los niños y de esa manera les enseña a tomar decisiones y tener proyectos de vida, porque lo más importante es que los niños le digan no a las drogas y si a la vida. ¿Qué he aprendido sobre este programa? He aprendido que no debemos usar drogas porque son muy malos para la salud y para los órganos que tenemos en el cuerpo. En la labor de contrarrestar la oferta y demanda de sustancias alucinógenas, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección Antinarcóticos, entrega al país y al mundo un balance satisfactorio, con registros desde el año de 1997 y hasta el primer trimestre del año 2009. 1.288.004 estudiantes capacitados, 748.495 padres intervenidos, 68.099 docentes instruidos para un total de 2.104.598 colombianos, que han sido parte de los procesos preventivos, además de 9.240 instituciones vinculadas en el territorio nacional. Tenemos una estrategia muy importante, que es la estrategia psicosocial frente al tráfico ilícito de sustancias. Esa la aplicamos más que todo en la parte de empresas. Vamos, hablamos con las personas empleadas especialmente, para que ellos sepan la importancia de lo que es conocer las normas, para que tengan un proyecto de vida y en qué normas pueden de pronto infringir, para que el día de mañana lo piensen dos veces antes de decirles sí, ayudar al tráfico y el consumo de drogas. Por medio de actividades preventivas de carácter lúdico y pedagógico, la Policía Nacional ha podido entregarle a los medios de comunicación y al país el desarrollo de actividades relevantes como las siguientes. El Caballito del Aire es una actividad desarrollada a través de un helicóptero que sobrevolaba las zonas más álgidas de la geografía colombiana, llevando enseñanza y mensajes de prevención a la población vulnerable, logrando así el acercamiento con los habitantes de estas zonas. La Ciberodisea es una campaña de sensibilización realizada de una manera conjunta con entidades del gobierno, a través de herramientas tecnológicas como Internet, la cual se aplica de manera masiva en la capital colombiana con éxito. De igual modo, se realizan numerosas campañas de carácter psicosocial, las cuales buscan acercar a los habitantes de sectores vulnerables del país a las herramientas pedagógicas y disuasivas en el tema de consumo de drogas y sustancias alucinógenas. Como ejemplos relevantes y altamente satisfactorios para la gestión pedagógica del área de prevención, tenemos las labores adelantadas en la comunidad de Guapi en el Cauca, Otumaco en Nariño, entre otras. Con el programa Dibuja por un País Libre de Drogas, se ha promovido la vinculación y participación de casi 90.000 niños y niñas de las diferentes edades, quienes expresaron a través de un dibujo lleno de iniciativa y colorido, mensajes de sensibilización y lo que ellos entienden sobre los efectos negativos que causan las sustancias psicoactivas. El trabajo que se ha venido desarrollando entre la policía y el gimnasio Los Pinos ha sido desde el área de prevención, se ha venido trabajando con el programa DARE de prevención de consumo de sustancias y de la violencia. ¿Cómo te parece este año el concurso? El concurso me parece muy interesante y ahí se va a ver la creatividad y el trabajo de los niños con respecto a lo que piensan de las drogas, del mal que están haciéndole a nuestra sociedad y a su país. María Alejandra, ¿cómo te parece este concurso? Me parece chévere porque están alejando a las personas que tienen problemas, a que no comitan errores y también que expresen sus sentimientos y no hagan eso. Nicolás, ¿cómo te parece el trabajo que está haciendo la Policía Nacional? Muy bueno porque están alejando a las personas que han estado muy cerca de las drogas y que no cometan ese error de probar. Por otra parte, se realizó magna graduación con la presencia del Ministro de la Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, el Director General de la Policía Nacional, General Oscar Adolfo Duranjo Trujillo y otras personalidades, se llevó a cabo la graduación de 4.000 niños y niñas que hicieron parte de la actividad pedagógica del programa DARE, Educar para Resistir el Uso y Abuso de las Drogas y la Violencia. Baila por un Estilo de Vida Saludable es una campaña de fomento artístico a través del folclor, la cual con la participación masiva de niños y niñas de varias localidades de la capital colombiana y algunos municipios aledaños, se clausuró en presencia de personalidades de la Administración Distrital, Local, Embajada Americana y la Policía Nacional. Bueno, tenemos el bus interactivo de prevención al consumo de drogas, un bus que ha causado mucho impacto en la comunidad, especialmente en la parte infantil. Es un vehículo totalmente equipado con tecnología de avanzada que viaja por el territorio nacional, logrando conectividad a través de la agilidad y el aprendizaje tecnológico de herramientas interactivas en toda la población. El instructor, que es un instructor policial, se sube y le da una conferencia de aproximadamente 10 minutos sobre la prevención al consumo de drogas y posteriormente deja que los niños interactúen en los computadores resolviendo diferentes preguntas de prevención al consumo de drogas. Todo esto se posibilita gracias al trabajo calificado de los instructores en prevención, quienes son miembros de la institución policial y han recibido capacitación específica y especializada por profesionales universitarios, pedagogos y docentes para desarrollar a cabalidad del programa. Lo más importante es el acercamiento a la comunidad, porque trabajamos más que todo con niños. Los niños son los que el día de mañana van a participar de diferentes eventos, son las familias que estamos en este momento sembrando para que el día de mañana nos ayuden a decirles no a la droga, así a la vida. La comunidad en general prácticamente nos está colaborando con esto para que seamos conocedores de lo importante que es que trabajemos todos unidos y para que el día de mañana tengamos una Colombia mejor. Esta labor preventiva continúa aplicándose con fuerza en todo el país y en todos los frentes, con el fin de erradicar el flagelo de la drogadicción que permea la infancia y la juventud de nuestro país, hasta llegar a cumplir lo trazado en las metas estratégicas de nuestra institución y poder vivir en un mundo libre de drogas. Prevención, la mejor inversión.